Y con la ayuda de queridos e inestimables amigos y vecinos, compramos el equipo de 1 Kilo One. Hola, ¿te pasó a buscar? ¿Y te vas a llegar hasta acá? Hasta allá y aún más lejos. El 89.9 va a alcanzar horizontes insospechados, ampliando su alcance una vez más. Así, estaremos junto a usted, allí donde esté. FM Espacio 89.9 MHz Como siempre, desde siempre, con la alma de radio. En estos tiempos, teníamos la antena en un edificio de Hipólito de Rigoyen y Moreno. Y con los frecuentes cortes de luz, debíamos salir corriendo las 20 cuadras porque habíamos salido del aire. Pero cuando la luz no se cortaba en el edificio, se cortaba en La Rioja. Entonces decidimos instalar la antena de 90 metros en nuestra casa. Para ello, colaboraron todos los vecinos, pero especialmente la familia Morales. La artística de la radio comenzó a adquirir otra estética, con voces jóvenes, como la de Valeria Tito. Cuando usted se une a un equipo de profesionales para lograr una verdadera radio, el resultado es previsible. Una frecuencia distinta, donde los protagonistas de cada día se identifican más con usted. Espacio 89.9.9 FM Si le haces el base de González Covelli. Usted puede escuchar radio, pero ¿cómo? En mono, sin nitidez. Con frituras, sin interferencias molestas. O una radio en TV. Pruebe 89.9 FM El espacio entre usted y lo mejor. Y les habla Nemi Rodríguez antes de recibirnos de Locutores Nacionales. Muy pronto, la programación que estabas esperando. Una propuesta de espacio para que vos te identifiques con un esquema profesional y humano del mejor nivel. Luego, otras voces también se sumaron al aire de espacio, como la de Silvia Ramírez. 89.9, la mejor estación durante todo el año. Espacio FM. No la escuche, siéntala. Ramón Romero. En el aire. Espacio. 89.9. Frecuencia modulada. Y algo zumbo. Espacio, una radio que trabaja para el ser. Y como no podía ser de otra manera, mi amigo y hermano de la vida, Jorge Formento, también dijo presente y sumó su prestigio y experiencia a la familia de Espacio. Mi nombre es Jorge Formento y quería mandarles un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan por el 89.9 MHz de FM Espacio. En especial, la gente que hace de esta radio, es una radio pujante, llena de ganas, llena de ganas, llena de ganas de llegar al ser y callar, crecer juntos. La mejor de las suertes, entonces, para todos los amigos de FM Espacio en el 89.9 MHz. En ese interin, tuvimos que correr la frecuencia al 89.7, porque amigos del poder de turno, nos invadieron la 89.9. El medio se hacía cada vez más difícil y para seguir, estábamos otra vez en la misma encrucijada. Aumentar la potencia o perder área de cobertura. Y la decisión fue siempre la misma. Avancemos, avancemos. Y compramos los 10 kW y subimos 10 metros más la antina de Espacio. En ese momento, nos dimos cuenta que había quienes escuchaban el espacio desde la ciudad de Buenos Aires y querían hacer programas, pero a la noche no venían. Éramos el sur y el más allá, la inundación. Ahí comprobamos que es cierto eso de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Por eso nos ingeniamos y creamos el estudio en Corrientes 1878, 1 G, Corrientes y Callao, transmitiendo también desde allí. Y cuando la sociedad de la información se había instalado en la historia humana, elevamos la voz de espacio a través del mundo por Internet. Ahora, el espacio de espacio, crecimos en el espacio. www.espaciosm.com.ar El sentimiento de tu radio ya vuela por el mundo. Pero el rol legal de alma fuerte se hizo otra vez presente. Avanzar siempre. Y en el año de su mayoría de edad, sentimos que debíamos vestir nuestra casa de otra manera. E hicimos el nuevo estudio y la isla de visión artística. Así, de esta manera, vivimos 18 años nuestras vidas. Y las de nuestra familia, que también transitaron alrededor de la radio. Camila Lancieri. Vamos a un corte y a enseguida volviendo. ¡Hasta el sol es el que viene! ¡Chao, amigos! Leandro Lancieri. Hola, Diego. ¿Qué te pasa? Lo quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. ¿Por qué? Me sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, también creo que me sacaron del fútbol definitivamente, porque no creo que hiciera otra revancha. Diego, desde este casto de ciudadito, pido que te encuentres con aquel pibe que fuiste. Y que estoy seguro que está dentro de tuyo y mi hijo. ¡Chao, Diego! Hasta el primer último vuelvo. Desde que estaba en la pancha de mamá, estoy haciendo radio. En estos 18 años, nos alegramos, sufrimos, lloramos, para que este querido medio de comunicación no solo no muriera, sino que creciera como creció con ustedes, con la gente. Todo el esfuerzo hecho, jamás podrá ser compensado materialmente, pero ser la primera radio de frecuencia modulada de la noche, haber resistido las presiones para acallarla o doblegarnos, y ser hoy, 18 años después, tan plural como el primer día, tan de la gente como cuando nació, solo puede lograrse porque tenemos alma de radio.